El viejo es el sombrero Ese viejo cierre bueno El viejo es el sombrero Para conseguir mujeres El viejo es el sombrero Será que tiene un secreto El viejo es el sombrero Para conseguir mujeres Se va a parar al aire Ahí está el viejo, el sombrero De primera pareja Oye, cómplame el sombrero Con un sombrero bien galán Haceré la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que más se me contiene yo Cuando vengo, me piro, me tengo El viejo del sombrero Tengo una preocupación Tengo una preocupación Tengo una preocupación Si me vivo, me entiende Pim, pim, pim Cuando el micro me toca Pim, pim, pim Yo me entiende a Mariano Con el pipí 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 Yo me entiendo Pim, pim Con el pipí Con el pipí La que me cortó para nada, la puerta era Sostenido por el em general me entraEL Eres la larga que pasa mi quien quita, y me levanto el pinto Eres la larga que pasa mi quien quita, y me levanto el pinto Si lo mismo me entiendes cuando el disco me toca Y el mistigui me rienta Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Que toque el pito, pipí, ya me tiene amareado Con el pipí Cuidado, cuidado Santararay, santarararay Saludos para la pochita de la casita En plena luna de miel Saludos a la familia Wush Allá, en Cholimacalá, tierra blanca, mamacalango Y hasta la próxima, saludos Vamos a presentar entonces a los amigos del comité Ahí para la primera pareja La segunda pareja, la tercera, la cuarta, la quinta Y con ese público bonito que hoy nos acompaña Bienvenidos familia A insultar la música de la fuerza total Y no quiero un final examinado A través del cristal de la experiencia El mundo, el mundo es un pescado ¿Dónde se compra solo una de conciencia? A mis voces de giro no hay amigos Cabeza de amistad y silencio Ella acaba, se va y desaparece Amigos complecientes solo tienes Aquellos que disfrutan de la calma No se tienen los amantes y por tuyo Solo llevamos tristezas en el alma Unión San Pedrala Unión San Pedrala Unión San Pedrala Yo quiero ver ella Que se mete en tu alma buena Por culpa de mi querer Yo quiero verte sufrir No soy capaz de entererte Si sabe que hasta la muerte Debe ser solo de ti Si no encontrastes Ternura en mi alma Si solo opinas Tenga un sueño Te doy mi vida De tu presencia Ande me duele En el corazón Mi paraguay Mi paraguay Así son los babosos Así son los babosos Y es que le quiero Repita Traigo aquí No hay pocas que diga Tampoco estés casada Yo solo con tu sonrisa El amor Y tu carita Y tu carita Tampoco estés casada Tampoco estés casada Cantoco estés casada Yo solo con tu sol Tampoco estés casada Y tu carita Almaniel le canso ya yo Que fue mi culpa toda vez que me sabe de Dios Yo no pensaba en ir a nadie, corazón Por eso quiero que me des esos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique el corazón Me gusta verte de los pies a la cabeza Y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que por mí darías hasta tu vida Soy el más feliz que si estás junto a mí Me gusta caminar contigo de la mano Recórdate cada instante lo mucho que te amo Y vete a acariciar tu canita de niña Cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas Y es que el corazón plante de emoción por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti Eres mi negocio, tu encruencia, el cielo de que estás conmigo Eres la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Entre más te conozco más crece mi amor por ti Y es que me enamoré perdidamente de ti De tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo La caricia tuya me hace sentir Quererme, pregerme, pregerme, pa' de cada día Y es que me cumple de todo Y es que me enamoré perdidamente de ti Chiquitita, 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 pero mañosa Voy a cantar un parido Escuchen muy bien mis compás Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa de Mendoza El bueno le dijo a Sinaloa El bueno le dijo a Tere, Tere con mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque a Tere, Tere con mi celular Es porque a Tere, 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 Tere Les hizo muchos pantalones En un avión de casetas En la sierra los pantalones Dijo en mi radio pantalones Que desgastas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puedo esperar Peleré muchos dolores Y te tendrás que ayudar Saludos a mi compañerito Mau Que se miro Sinaloa Y es el compañerito Mau Saludos a el compañero Dilia Hasta aquí a Sonsenza Y en el alcohol del indio Quiero el que el yo se canta Todo el barajita arriba Y yo muriendo me de hace Conoce con mi alma a cielo y yo voy a darle mi amor A mí me enseñé un amigo y cuando andaba ahí en la ruina Me pasó tal vez lo digas, para que algo en el amor se arriba No poniendo a los coyotes, nos vamos a criar en gallina Y si que me estoy en Alemania, mucho menos para la muerte Yo le dije, muchas ganas, por eso cambió mi muerte Yo me pide mi amor, porque soy muy incluyente Que me grito para el ropa, que volverá cada rato Que en la ciudad de Madrid tengan muy buenos contactos Conozco más colombianos, con los que hago buenos labios ¡Echale! ¡Echale! ¡Dios! ¡San Petrana! ¡Dios! ¡San Petrana! ¡San Petrana! Los caricias que encendieron mi pasión Fueron falsas como estrellas de papel No me explico Como diablo se acae Por fortuna, yo soy un princesa verde No hay mi estilo, la venganza en el amor Sin rencores, y yo también te digo adiós Si te encuentro, ni me acuerdo corazón Haz de cuenta, que lo que pasó voló Gabilay, que suelta presa, está perdido Quien no sufre, decepción, nunca ha creído Negar que sufres, por amor, es autoengaño La obligación del corazón Es amar y ser amado Saludos a los amigos de Parrash A los buenos amigos de Parrash Y para el 5 Saludos a los amigos de Parrash Amigos de Chubayá primero 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 Pero también lo bendice el día 28 de junio en su fiesta patronal El buscador de zapatos, Ayay San Pedro Y al con su vuelo, triunfando en la capital Es conocido, es San Pedro con copilas en el quiche También por ciego merece a ti, San Pedro Apóstol lo cuida Pero también lo bendice el día 28 de junio en su fiesta patronal Saludos a los amigos de Chinique, Chinique de los Flores para Cristina Mendoza y a toda su familia, saludos Saludos para el licenciado Douglas Rojas, saludos amigos Saludos también para los amigos de Lichaco de Coyabá Saludos para Pablo Pérez Rosita, lléjate a los peritos Saludos a los amigos de Lichaco de Coyabá ¿Qué tal? Amigos Waldo Bush, que lindo Saludos a mi amigo Pompeye Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Blanca, flor de azahar ¿Qué tal? Me hambre Me da su pecito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Sebastián Castro El paro en la esquina Irma Chiellal Al verla pasar A ver si se duele A ver si se duele Deberme llorar, deberme llorar Por mi se duele Hacerme preguntas ¿Por qué lloro yo? Deberme llorar Por mi se duele Hacerme preguntas ¿Por qué lloro yo? Ay, en la mesa del rico Les pido por su amor Les pido por su amor Que lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Alguien quisiera que le cuente que no sufro y que me ha hecho un gran favor Su adiós Unión Pedrana Seguro estoy que ese macho pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rico Me llevo en la botella Que no me vean llorar Un saludo para los amigos de Polová Como hacen algo Ahí estaremos el 27 de agosto Allá en Polová Salud para mi amiga Irma Erlita Calen Saralguita Bosch A todas las familias Allá en Polová Ahí estaremos Yo pensé que Irma es chillando Erlita Calen Saralguita Amiguita Amiguita Un saludo para el amigo Chomín Allá en este mal Vamos Chomín Un saludo para Pati De parte de Chomín 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 la moto ¿Se van al redacto? Van a seguir bailando Bueno damas y caballeros Vengan los aplausos Vengan los aplausos Para el convite Del público maravilloso Ya por acá presente Qué bendición de verdad Muchos amigos ya presentes Disfrutando por supuesto La presentación de los amigos Del convite Saludos para nuestra amiga Irma Erlinda Erlinda Calen Ahí estaremos Con ellas Allá en Polová Mucerango Este 27 de agosto Que nos escucha Allá en Estados Unidos Saludos ahí a toda la familia De nuestra amiga Continuamos con esto Saludos al famoso Para mis amigos de producciones Explosivo Seguimos la fila de agosto Su padrito Benito 9, 10, 11, 12 de agosto 13, 14, 15, 16, 17, 18 42 42 de agosto Sin dejar tiradas las herramientas Amigos de la poderosa Este de uno Como he tenido tantos tiempos De haber reconocido Mi vida es consentida Y en este cara Con el hotel Desde cierto momento Se han vencido conmigo Pero lo que yo quiero Es que sea mi mujer Si queramos casamos De la forma que llegara Procura tu negación Por favor De ella que me quiera Mi vida es consentida Y con tuidad de la vida Yo sería feliz Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil De cualquier manera Mi vida es consentida Porque el mundo Quiero hacer la salva De cualquier manera Mi vida es consentida Porque el mundo Quiero hacer la salva Como tú quieras Como tú quieras El matrimonio Si por la iglesia O por lo civil Tu gemelo Bienvenidos amigos La grande Inclusivo amigos De ambiente Quienes son dos Eso Saludos a mi amiga Araceli Zacarías Debe ser canta el tiempo Debe ser conocido Mi vida es consentida Lo que yo quiero Mujer Porque ese es el momento Si aprendes de conmigo Pero lo que yo quiero Es que sea mujer 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 El matrimonio, si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras El matrimonio, si por la iglesia o por lo civil De cualquier manera Yo quiero que se amaran Yo quiero que se amaran Yo quiero que se amaran Como tú quieras El matrimonio, si por la iglesia o por lo civil Como tú quieras, el matrimonio, si fue la iglesia o por lo civil En vivo, en vivo Payaso, y su novia Ya picó, ya picó Solo que el pantalón no mucho Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Tres veces Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye mi grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye mi grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Bienvenido La bienvenida ya A mis amigos de Ambiente 502 Ya en vivo A mi amiga Aysel A Rosy Ahí A todo, todo el staff de Ambiente 502 Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas Bienvenido Manuelito Mi amigo Manuel Bienvenido camarito Hoy que me grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye mi grita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder No te quiero perder A todos los amigos de La Grande La Grande Otro compañero Un saludo a los amigos de La Grande 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 Yo no te ofrezco a los amigos de La Grande Yo no te ofrezco la casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Que seguro muñequita de mi vida Mi madre te lo juro que me muero Un saludo a los amigos de La Grande 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 ¡Suscríbete! Yo no te ofrezco una casa en el aire, solo te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire, ni tampoco te pondré un lejero Yo no te ofrezco una casa en el aire, solo te ofrezco un corazón sincero Te aseguro miñequita de mi vida, de madre del locuro que me muero Yo no te ofrezco una casa en el aire, solo te ofrezco un corazón sincero Un saludo ahí para nuestro amigo del famoso Diablo, de Chifuría Mul Un saludo para la familia Pérez, allá en la cama primero, de parte de Silvia, Paola Pérez ¡Saluditos! ¡Oyelo! Saludos a mi amiga Marinú Morales, Elisa Mi amigo Jugo y Mul, amigo de Jocote Seco Mi amigo Freddy Marroquín Ahí está el amigo Marito Santos Jr. Marito Santos Jr. ¡Suscríbete! Un gran amor de un reche era tan linda y hermosa Como mariposa blanca y tan bella como una flor Todo el tiempo pasó y no creí lastimar Y decía que me querí ya y hoy reí ya por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene El señor de perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene El señor de perdido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta yo lo he perdido Y sucedió, sucedió, el niño tan conocido Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta yo lo he perdido Ramiro, Casimiro, Pau Casimiro Mi amigo Manuel, Ambiente 502 ¿Qué puedo hacer por olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma ahora estás, la primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Todo esto fue más largo que la nieve El beso aquel, más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos de mi vida Con el nivel de tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente y mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy contigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente y mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy contigo tú no estás Y hoy contigo tú no estás Salud de Sarkin, que se reporta por acá Saludos Bueno, saludos para la consentida Odish May Y saludos para el Catrini Por ahí de Odish May Saludos para Mari Zui Saludos a mi amiga Mari Zui Y amigos de Chictinimichichi Holguita Walsh, saludos a Londo Walsh Cuando no tengas dónde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derrita sin razón Que el cáncer de la soledad Ella mata de la ciudad Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Saludos a mi amigo Guayo Vamos Guayo Guayo López Guayo Guayos 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 Saludos a la avena Saludos para la rubia Y si logras sobrevivir Al repusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Preguntarías tarde pa' soñar Preguntarías tarde pa' olvidar Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo romperé tus votos Y quemaré tus votos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Oh, yeah ¡Vamos, chicas, valleros! Nuestros amigos que piden Estaban al descanso Y nosotros también nos vamos Nuestro merecido descanso Así que felicidades Nos vamos de...